Veo que todos se quieren y se aman Pero yo que solo estoy, sin nadie con quien hablar Sin nadie con quien decir amor Todos se ríen, todos se hablan Viven un ancho de felicidad Pero yo aquí, muy solo junto A mi guitarra, llorando Llorando estoy Por qué te fuiste, por qué te has ido Si yo te quise, si yo te quiero Ay, amor Si yo te quiero, amor ¿Por qué te fuiste? Por qué te has ido Si yo te quise Si yo te quiero Ay, amor Si yo te quiero, 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 amor